Que revienten las bocinas que quiero escuchar Música a todo volumen, ya que el mundo está al revés Se nos puede acabar en un dos por tres Mientras haya vida hay que disfrutar La vida en todo momento Porque no sabemos en qué momento Se nos llega nuestro tiempo A lo que te gusta, a lo que te plazca A lo que te dé tu regalada gana Porque no sabemos en qué momento La vida se nos acaba Disfruta los seres que más quieres No desaproveches ni un solo momento Pero sobre todo sé feliz Disfruta el momento Hay que tomar al toro por los cuernos De subida o de bajada El tiempo es tan eterno y nosotros No más vamos de pasada Que revienten las bocinas que quiero escuchar Música a todo volumen, ya que el mundo está al revés Se nos puede acabar en un dos por tres A lo que te guste, a lo que te plazca A lo que te dé tu regalada gana Porque no sabemos en qué momento La vida se nos acaba Disfruta los seres que más quieres No desaproveches ni un solo momento Pero sobre todo sé feliz Disfruta el momento Música 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 Música